La actriz habló de su juventud, y aseguró que en el pasado le sucedieron cosas que hoy en día son condenadas. A punto de debutar con flor de equipo en Telefe, Florencia Peña se refirió a este año tan particular, y aseguró que no pudo resistirse al nuevo proyecto. Cuando renuncié al bailando, que no se sabía si iba a haber, y después apareció al mes esta propuesta de Telefe. No tenía ganas de hacer tele, y al final no pude decir que no, expresó. Es un equipazo, estuvimos haciendo unos ensayos técnicos, a algunos los conozco mucho, a otros no tanto. Telefe apostó a un programa que no sea estático, tenemos Living Cocina, Camarín, contó la actriz en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina. Por otro lado, flor recordó su pasado, y aseguró que vivió cosas que hoy en día ya no están naturalizadas, nosotros no sabíamos lo que era el bullying, a mi me gastaban, o pasaba por los recreos y hablaban mal delante mío y yo era chica. Cuando era la pechocha, había una distinción por esas tetas que yo tenía, estaba hasta naturalizado que alguien viniera y me tocara las tetas, ahora miro para atrás y digo que horror. Yo me reconozco como una mujer fuerte y eso a mi no me mercó, pero a otras mujeres si las marca. Lo bueno de este momento es que pudimos desnaturalizar lo que no estaba bueno que sucediera, yo de hecho lo tomaba con gracia, agregó. Además, recordó el momento en que se viralizó su video íntimo, incluso cuando fue lo del video, que no fue hace tantos años, sentía que lo tenía que transformar en humor. Gracias. Gracias. Gracias.